Caos en Estados Unidos. Bienvenidos amigos. Estados Unidos pasa por un día histórico. El país más poderoso del mundo está dividido en dos bandos. Los que están por Trump, que es el partido republicano, y creen fervientemente que existió fraude. Y por otro lado, las personas que esperaban que se proclame Joe Biden como legítimo presidente. En la tarde, el presidente saliente, Donald Trump, se dirigió a sus miles de partidarios que se reunieron en Washington D.C. en la manifestación llamada Save America, en donde les expresó su total desacuerdo con lo que estaba pasando y aseguró que Joe Biden ganó por fraude. Además, recalcó que él pensó que sería una victoria fácil y alegó que la prensa es uno de sus mayores enemigos. El mandatario también dijo que la multitud que caminen por las avenidas de Pensilvania y que se dirijan al Capitolio para rechazar el robo de Estados Unidos, que el país ha sido y está siendo víctima, sin imaginarse lo que se venía. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, se vivía la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria electoral de Joe Biden. Todo esto ante los ojos del vicepresidente Mike Pence, que tenía la presión de Trump en sus hombros para que revierta los resultados, ya que hoy en las reiteradas veces del discurso que dio Trump, expresó sus esperanzas en él. Pero, al parecer, Mike había dejado a un lado el deseo del presidente y decidió centrarse en su juramento a la Constitución. Hoy, Mike Pence expresó lo siguiente, la presidencia pertenece al pueblo estadounidense y solo a ellos. Y hablando de manera legal, el vicepresidente no tiene autoridad para declarar inválida la victoria electoral de Biden. Mientras tanto, las calles se empezaron a llenar de simpatizantes de Donald Trump. Muchos de ellos no utilizaban mascarillas a pesar de la gravedad de la pandemia del país. Lo que se catalogó al principio como una marcha pacífica, cambió a una marcha donde se destruyó la propiedad privada. A las 2 de la tarde, la gente logró entrar al Capitolio y rodeó el edificio. Los medios empezaron a reportar que había policías heridos. Por otra parte, los medios de habla hispana, como Telemundo, transmitían en vivo desde el interior del Congreso, donde los reporteros aseguraban que esto solo sucedía en los países latinoamericanos y no en Estados Unidos. Un drama político y de seguridad se empezó a dar dentro del Capitolio. Se pudo observar a las personas contra la policía. Dentro de la edificación, las cosas se salieron tanto del control entre la policía y los manifestantes. Que Trump tuvo que enviar un tuit donde pidió a los manifestantes que se mantengan en paz refiriéndose a la policía. El mandatario escribió, realmente están del lado de nuestro país. Algo que muchos catalogaron como un mensaje que llegó tarde, ya que la gente siguió aglomerándose para protestar. Las cosas empezaron a empeorar. Más tarde, nuevamente, escribió pidiendo a los manifestantes que usen la violencia. Que se acuerden de su partido es reconocido por la ley y el orden, pero esto no bastó, ya que la gente se apoderó del Congreso. Por esta institución, el debate tuvo que terminar abruptamente. Mientras tanto, los legisladores empezaron a tuitear y se les pidió que se refugien y se coloquen máscaras antigas. La tensión política está a flor de piel. Los partidos de Donald Trump ven a Estados Unidos en una crisis. Los partidarios de Trump, de Biden, estos seguidores esperan que no exista algo irregular que le permita a Trump ser de nuevo el presidente por cuatro años. Estaremos pendientes de las manifestaciones que se hagan en todo el país, sorprendiendo con un sabor amargo que lo que está sucediendo en la democracia estadounidense. Si usted sigue este video, si le gustó, denos un like. Síganos para saber más noticias de actualidad. Compártalo con sus amistades. No olvide mirar los videos de Aprendiendo a Preparar Sus Impuestos. Muchas gracias y manténgase alejado de todo. Protéjase usted y proteja a su familia. Muchas gracias.